Bienvenido a un nuevo video en Descubre Cómo Hacerlo, en esta ocasión te hablaré sobre cómo cambiar el método de pago de los pedidos de Amazon Wardrobe, acompáñame. No puedo comenzar sin antes mencionarte que todo lo que te hablaré en este video podrás encontrarlo dentro de este artículo, el cual presenta mucha más información, te invito a que ingreses, el enlace directo estará en la descripción del video. Si en lugar de ir a visitar una tienda de ropa en la ciudad prefieres hacer tus compras a través de internet, entonces no debes dudar en utilizar Amazon Wardrobe, el cual es un servicio que les da la oportunidad a los usuarios Prime de poder probarse prendas de vestir y accesorios para hombres, mujeres y niños, con el objetivo de cumplir las exigencias, deseos, gustos y necesidades de la clientela. Pero si lo que tú quieres saber es cómo cambiar el método de pago de los pedidos de Amazon Wardrobe, entonces debes prestar mucha atención para así descubrir cómo hacerlo. Bien, principalmente debes saber que el proceso de compra de esta plataforma es similar a otros de esta empresa, sin embargo será necesario agregar los productos que deseas comprar al carrito de Prime Wardrobe. Luego haces el pedido y este llegará en unos 4 o 7 días hábiles y el periodo de la prueba inicia cuando llegan a tu hogar todos los productos. Es necesario que los pruebes y verifiques si te gustan, si son de tu talla o no. Y si algo no te parece, entonces es necesario que vayas a la sección de tus pedidos y marcas los productos que conservarás o vas a devolver. Ahora bien, es importante que sepas que Amazon Wardrobe no permite que los clientes realicen pagos en efectivo, ya que se basa en la comodidad, rapidez y efectividad de realizar todo este proceso vía online para que no hayan inconvenientes al momento de cancelar en billetes. Cabe destacar que la plataforma de Wardrobe no acepta ningún tipo de tarjeta de débito, prepagada ni tarjetas de regalos, lo que quiere decir que puedes pagar exclusivamente con tarjetas de crédito, las cuales cuentan con una fecha de vencimiento de aproximadamente 90 días. Ya con esto, sabes que no es posible cambiar el método de pago de Amazon Wardrobe, pero esto no te limitará a seguir disfrutando de todos sus servicios para que estés a la moda en todo momento. No olvides que las prendas que no quieres quedarte, tienes que marcarlas dentro de la página para indicar que las vas a devolver. De esa manera evitas pagar más de lo que necesitas. Como ves, es muy simple acceder y usar Amazon Wardrobe, pero a pesar de no poder cambiar el método de pago, sigue siendo factible el uso a través de tarjeta de crédito. Esto ha sido todo, en el caso de que tengas alguna duda, déjala en la caja de comentarios y no está de más decir que si te ha gustado el video, puedes suscribirte al canal y activar la campana para alertarte de nuevo contenido. No olvides dejar tu like y continúa descubriendo cómo hacerlo. Hasta luego.